Con el pasar de los días se incrementa el desespero que ha generado el daño causado en la avenida Francisco Fernández de Contreras, que ha tenido problemáticas en la movilidad y la protesta de taxistas de la ciudad. Ante esto, el secretario de vías manifestó. Quedaron unos compromisos en los cuales cada una de las entidades, tanto el Instituto Nacional de Vías, como la empresa prestadora de servicios públicos de Ocaña, como la alcaldía municipal a través de la Secretaría de Vías, iban a ejecutar o vamos a ejecutar la obra. Dentro de los compromisos, hubo un presupuesto presentado por el Instituto Nacional de Vías en esa siguiente semana y las partes a componer por cada una de las instituciones. Ya el día de hoy se estará iniciando el proceso contractual por parte de la administración para iniciar la ejecución de las obras, que esperamos podamos iniciarlas en este próximo fin de semana. Para la ejecución de las obras se tendrá cerrada totalmente la avenida, por lo que serán días de obstáculos en la movilidad para poder ejecutar los arreglos correspondientes. Bajo la estructura de pavimento de la avenida como tal, existen diferentes puntos en donde pueden estar ocasionando situaciones diferentes, más que todo por la red de acueductos, se maneja sobre esta zona una red de acueductos bastante considerable de 6 pulgadas con unas presiones importantes y pues es por ello que pronto se puedan presentar estas situaciones. Hay situaciones que son muy manejables directamente por la empresa de servicios públicos en las que hacen los cortes, hacen la reparación y hacen el parche como debe ser. La comunidad espera que los arreglos sean pronto y no duren más como este tiempo que se ha tenido que pasar para esperar las intervenciones.